Señor Casado, le felicito por tantos aplausos que ha recibido en el día de hoy, intensos de su bancada, también del Gobierno, de la señora Alastra, del PSOE, de Pablo Iglesias, del señor Gabriel Rufián también. Me ha recordado aquella famosa frase de Jardiel Poncela, «Si queréis los mayores elogios, moríos». Señorías, y me refiero a las señorías que ayer firmaban un antidemocrático pacto anti-VOX junto con ETA, han decidido ustedes la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, han decidido ustedes la continuidad del Gobierno de la ruina y de la muerte de muchos españoles. Lo han decidido casi al mismo tiempo que decidían subirse el sueldo, aunque tuvieron que dar marcha atrás ante la denuncia que hizo Vox y el escándalo social que se hizo. Me temo que no tienen ustedes, en realidad, ni idea del desastre y de la miseria que nos espera, que espera muchísimos de nuestros compatriotas. Y de ellas serán ustedes responsables, los que ayer firmaron este pacto para sostener con sus votos y con sus palabras a este Gobierno. Este es el consenso progre al que nos referimos. Esta es la dictadura progre que ustedes quieren imponer y con la que han pretendido amordazar a la mitad de los españoles. No contaban con Vox y algunos han querido aquí calificarlo como los estertores de unas ideologías, de unos principios, de unos valores que mueren y están ustedes muy lejos de la realidad. Lo hemos visto a lo largo de todo el debate. Eslóganos, descalificaciones, odio, violencia política, noticias falsas contra Vox y hemos visto la unión del PSOE y de Bildu. Ustedes se han retratado de nuevo demostrando quiénes son sus aliados en esta moción de censura. A partir de ahora, Vox seguirá exigiendo en la calle unas elecciones libres que permitan a los españoles elegir entre la continuidad de la ruina que ustedes representan o una alternativa patriótica y social para todos los españoles. Unas elecciones libres que, no se nos oculta, cada vez serán más difíciles de alcanzar, a vida cuenta del intento de los partidos del Gobierno por colonizar todas las instituciones del Estado, pero unas elecciones libres por las que lucharemos con todas nuestras fuerzas, señorías. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras una mafia, una coalición de mafias, amenaza la vida, la prosperidad, la unidad y la libertad de los españoles. Nos van a tener enfrente, señorías. Y, además, junto a nosotros, cada vez tendrán enfrente a más millones de españoles que nos apoyarán. Por desgracia, y creo que esto también lo saben ustedes, durante un tiempo todo irá peor. Morirá más gente, se cerrarán más negocios, subirá el paro, restringirán ustedes más libertades, quedaremos sometidos a los acreedores y a otras potencias, continuará la invasión desde el norte de África y los barrios se volverán aún más inseguros. El Gobierno tratará de gamuflar este desastre, coaccionando, sobornando a los medios de comunicación e incluso volverá a sacar, mientras hace alardes de victimismo, a sus milicias subvencionadas a la calle para asustar a la oposición y para atacar los actos públicos de los partidos. Vienen tiempos muy duros para los españoles y también para la bancada de Vox. Ustedes nos han amenazado directamente durante estos días, pero España lo superará y Vox también, a pesar de ustedes. España saldrá adelante y también, lo voy a decir, a pesar de todos nosotros. Pero veo en los jóvenes españoles una fuerza que es muy superior a la de las intrigas políticas o al inmenso poder que creen todavía que tienen los oligarcas a los que algunos de ustedes se deben. Hoy se han juntado todos para vencer a Vox. No ha sido la primera vez y sabemos que no será la última, señorías. Pero no lo celebren mucho porque muy pronto estarán ustedes mismos disputando por los despojos del poder del que ahora disfrutan. Hoy tenían ustedes que elegir entre la esperanza y la ruina y han elegido la ruina. Pero no podrán vencer a la esperanza que crecerá día a día en cada rincón, en cada pueblo y en cada ciudad de nuestra patria. España prevalecerá, a pesar de ustedes. Gracias, señor candidato.